Estados Unidos 0, el pipa a Higuaín, el autor de gol. Otra vez menciona Macherano, extenuado, él igual se adelanta para ir a cubrir pase. También Messi se contagia en esa presión, a Estados Unidos lo presionás y enseguida se le cae toda la ropa. Ya tiene 55 en la selección, es hora de que Higuaín entonces tenga 4 en la copa. Redonda noche aquí en Houston para el seleccionado argentino. A los 41 del segundo tiempo apareció el pipa a Higuaín, apareció como siempre Messi, que le cedió el pase para que el pase final a la red sea de Higuaín. Y por eso la Argentina 4, Estados Unidos 0. De qué manera llegamos a la final, vamos Argentina el domingo para romper.